El estratega colombiano también daría descanso a Bela, Guardado, Layun y Lozano. México. Guión de cara al partido contra Corea del Sur, Juan Carlos Osorio tendría en mente rotar a algunos de los futbolistas que vieron acción ante Alemania, incluso a Guillermo Ochoa, quien respondió con creces al mantener en cero la portería azteca. Sin embargo, el timonel colombiano mantendría el mismo parado táctico, es decir, apostaría por replicar el funcionamiento que le ayudó a sacar el histórico triunfo frente a los teutones. En ese sentido y según reportes de los entrenamientos del Tri, Jonathan Dos Santos, Jesús Manuel Corona y Javier Aquino serían los elegidos para saltar como titulares en la arena Rostov. Por ende, futbolistas como Andrés Guardado, Carlos Vela y Miguel Ayuno Irving Lozano, aguardarían su turno en la banca pese a que fueron de lo más destacado que el conjunto verde presentó el domingo pasado en su debut mundialista. Asimismo, José de Jesús Corona entraría al quite por Ochoa, aunque aquí es donde más dudas tendría el seleccionador, esto por la grata exhibición del canterano americanista en el Olímpico de Moscú.